Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos al salón de actos de la municipalidad de Miraflores, lugar donde se va a desarrollar la ceremonia de lanzamiento del programa Mira Aprende. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor el señor Juan José Bozo, de restaurante Glotons y escuela de baristas. Señor Eduardo León, de A y B Capacitaciones. La señorita Alina San Román, de Nova Escuela. Señor Oscar Melero, de Inforres Software para Restaurantes. Señor Fernando Oré Lund, de Fernando Oré Consulting. Señoras regidoras de la municipalidad de Miraflores, señores funcionarios, señores presidentes y miembros de juntas vecinales, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, se hará la presentación de un video donde chefs reconocidos dan su respaldo a la escuela de oficios, entre ellos Pedro Miguel Esquiafino, de Restaurantes Malabar y Amás, Arturo Rubio, de Restaurante La Huaca, Rafael Osterling, de Restaurantes Rafael y el Mercado. Adelante con el video, por favor. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos muy felices de poder el día de hoy presentar a ustedes un proyecto muy importante de capacitación. Un grupo de profesionales y empresarios gastronómicos de la actividad nos hemos reunido con colaboración de la municipalidad de Miraflores. ¿En qué consiste este proyecto? Básicamente hemos detectado que en actividad gastronómica hay algunos oficios que todavía no están bien atendidos, como es el caso, por ejemplo, de mozos y azafatas. Hemos preparado un oficio en técnicas de servicio donde vamos a capacitar en tres módulos, un inicial, intermedio y avanzado durante tres meses. Las personas van a ser capacitadas por profesionales del ramo, personas que están directamente involucradas en el servicio al cliente, en restaurantes, hoteles, bares, ¿no? Muy aparte de esto va a tener formación académica, ¿no? El material que se está desarrollando son módulos específicamente para servicio. Hemos sido convocadas para el proyecto en la parte del oficio de asistente en panadería y pastelería. Lo que buscamos en este curso es formar personas que tengan herramientas y técnicas en el sector justamente de panificación y pastelería. Dentro de este curso van a poder aprender con las herramientas, la tecnología más avanzada de maquinaria, poder aplicarlos y ser insertados en el mercado laboral de la manera más eficiente y competitiva. Tenemos también un tercer oficio que tiene que ver con lo que es los cajeros que se manejan en los restaurantes y en los hoteles. Es muy importante también esta labor, vamos a capacitarlos de igual manera en un periodo corto de tres meses. Nuestro cuarto oficio tiene que ver con el asistente de parrilla, hornos y ensaladas. El curso está diseñado, ¿no? De manera individual. Vamos a aprender de las buenas prácticas de manipulación, de la conservación, refrigeración, congelación, el tratamiento y técnica de las carnes. Todo esto de manera personal. Y por último tenemos el oficio de, o la escuela de baristas. Vamos a entrenar a todas las personas que quieran entender el mundo del café, sus técnicas, sus métodos de preparación, en este oficio que va a tomar dos meses. Son clases también en las tardes y vamos a prepararlos para que puedan manejar el tema del café. Quiero felicitar a la Municipalidad de Miraflores por esta gran iniciativa con el proyecto Mira Aprende. Es un proyecto que va a cubrir las necesidades que se tienen en este momento un mercado que va en crecimiento dado el auge de nuestra gastronomía. Me parece una gran iniciativa y lo felicito por eso. Yo saludo y felicito esta iniciativa porque creo que va a contribuir y colaborar mucho a seguir creciendo y a seguir levantando el nivel de la gastronomía, no solamente en Miraflores, sino en todo Lima. Me parece buenísima la iniciativa de la Municipalidad de Miraflores. Este programa Mira Aprende va a ayudar mucho a la gente que trabaja en restaurantes como nosotros, que sabemos la necesidad de una mano de obra especializada, entrenada, educada, y lo van a poder hacer en poco tiempo y venir directamente a trabajar en los restaurantes y en los sitios de servicios. Hola, soy Rafael Osterlin, dueño de Rafael Restaurante y el Mercado Restaurante. Felicito enormemente al señor alcalde Jorge Muñoz y a Diana por el gran proyecto que están haciendo con Miraflores. Les deseo enormes éxitos y de todo corazón estaré ahí para apoyarlos. A continuación, damas y caballeros, escucharemos las palabras del señor Juan José Bozo, gerente general de Restaurante Clotons y Escuela de Baristas. Buenas noches, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Estamos muy contentos de poder anunciarles a todos ustedes el inicio de este proyecto que venimos trabajando hace bastantes meses. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Jorge Muñoz por el apoyo que nos ha brindado para hacer realidad este proyecto. Creo que muchos de los que pertenecemos al mundo gastronómico encontramos hoy en día una necesidad que es el apoyo de nuestros colaboradores. Tenemos un gran problema, tenemos una falta de buenos colaboradores. De ahí que surgió esta idea y que con también el apoyo quiero agradecer a la señora Diana Álvarez Calderón que nos brindó ese apoyo para poder llevar a cabo todo este proyecto que hemos venido trabajando. Por otro lado, también quiero agradecer a todos mis amigos empresarios gastronómicos, Eduardo León, Oscar Melero, Alina San Román y Fernando Noré. Creo que sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido realizar este proyecto. Grandes profesionales con una mira hacia adelante de poder colaborar con un granito de arena en esta actividad gastronómica que cada día va creciendo, pero que por otro lado nos damos cuenta que necesitamos justamente el tema de recursos humanos. Y qué mejor que una escuela para dignificar estos oficios. En el mundo cotidiano encontramos una serie de oficios. El día a día, el zapatero, el sastre, el gafitero, el electricista y por qué no el barista, el que se dedica a preparar buenos cafés, o por qué no un mesero o azafata o si no un cajero o un asistente de cocina. Son oficios que todavía creo que en el Perú no se le ha valorado en su dimensión real. Y creo que gracias a este proyecto vamos a poder llevar a cabo en muy corto tiempo una capacitación técnica con el apoyo de nuestros profesionales para que este recurso humano, llámense gente joven que termine el colegio y que de repente no sabe qué hacer, qué estudiar. Y creo que con uno de estos oficios rápidamente va a poder tener un arma para poder trabajar, para poder insertarse al área laboral. Y qué mejor que nuestro mundo gastronómico, que hoy en día sigue creciendo, sigue proyectándose hacia el mundo. Creo que es importante esta propuesta para, decía la gente joven, que muchas veces en las familias piensan acerca de que sus hijos qué deben estudiar. Y generalmente las familias dicen mi hijo tiene que ser ingeniero, tiene que ser abogado, tiene que ser médico. Y sin embargo hay un oficio que en corto tiempo ese joven puede estudiar, prepararse y rápidamente insertarse al mundo laboral. Y una vez que está en el mundo laboral va a tener un ingreso económico y con ese ingreso económico va a poder continuar de repente sus estudios. Y si se da cuenta que su verdadera vocación es ser ingeniero o abogado, o de repente cocinero, va a poder solventarse económicamente esa carrera. Entonces estamos dando una oportunidad a través de este proyecto a ese grupo de gente joven. Se ha identificado más de un millón de gente joven hoy en día que no está haciendo nada en nuestro país. Entonces creo que ahí hay una oportunidad para ese gran grupo de personas jóvenes que todavía no tienen una orientación. Y qué mejor que nuestro mundo gastronómico. Y por otro lado también tenemos ya la gente que viene trabajando en los diferentes establecimientos gastronómicos, ¿no? Llámense hoteles, restaurantes y una serie de empresas afines. Hay mucha gente, muchos colaboradores que no tienen una base académica de repente o técnica, sino que básicamente son personas que se han ido dando a través de la experiencia. Entonces nuestros cursos están orientados justamente a capacitar en esa parte académica, en esa parte técnica. Entonces también va a estar abierto para las personas que vienen elaborando en la actividad gastronómica. Esto es a grosso modo nuestro planteamiento el día de hoy para ustedes. Quiero invitar a cada uno de nuestro grupo que ha trabajado el proyecto para que explique un poquito de qué se trata cada oficio. Vamos a empezar primero a mi derecha con la doctora Alina San Román. Ella es directora de la Escuela Nova, hija de un gran político, empresario que es Máximo San Román, que tiene una empresa que elabora todo lo que son máquinas para la industria panificadora. Gracias, Juan José. Muy buenas noches, doctor alcalde, a todos los presentes y a mis queridos socios. Por esta oportunidad queremos aunar esfuerzos, queremos unirnos con el sector público representado por la municipalidad y demostrar que de la mano podemos generar oportunidades a jóvenes que quizás no cuenten con las mayores facilidades para poder capacitarse en una carrera de largo plazo y de la mano de nosotros y de la municipalidad dar esta oportunidad, insertarlos al mercado con un nivel altamente competitivo, con herramientas, con conocimientos que mejoren su calidad de vida, mejoren el sector gastronómico y así sigamos avanzando. Nada más. Muchas gracias. Vamos a continuar con la derecha. Vamos a dejar a Fernando Oré, que es nuestro colaborador encargado del oficio de parrillero, hornero y ensaladero. Fernando. Muchas gracias, Juan José. Buenas tardes, buenas noches al doctor Muñoz, Diana, señores presentes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a este grupo de empresarios y románticos en lo que hacemos. Vamos a dar nuestro granito de arena en tecnificar y profesionalizar las labores de cada área dentro de un establecimiento alimenticio. No quiero hablar de restaurante, sino esto va a servir para cualquier establecimiento alimenticio. El boom de la gastronomía se está dando y también se tiene que dar dentro, en mi caso, de una cocina. Entonces, de eso vamos a tratar en el curso, de enseñar las buenas prácticas de manipulación, la técnica y también llevar un buen control del insumo, que eso es lo que más le importa, creo, al empresario al final. Entonces, nuevamente dar las gracias al alcalde Muñoz, a Diana, por haber confiado en nosotros y espero que seamos de buen soporte para muchos de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer el turno a nuestro gran amigo Eduardo León para que nos cuente un poquito sobre el oficio que él nos ha preparado. Eduardo. Buenas noches. Bueno, primero que todo agradecer a la Municipalidad de Venezuela por la oportunidad que nos ha dado, a Diana, que de verdad que has tenido bastante paciencia para trabajar con nosotros, y a todos por el desprendimiento que ha habido en este trabajo que hemos estado todas las mañanas juntándonos para lograr, yo creo que, algo bastante fructífero. Bueno, les voy a contar básicamente lo que es el oficio, ¿no? Los establecimientos comerciales relacionados a alimentos y bebidas, la mayor parte tienen problemas con el tema del servicio, con el tema de la atención. La mayor parte de restaurantes que visito tienen el mismo problema, me encuentro con las mismas situaciones. Ayer casualmente tuvimos una reunión con el señor, el propietario de Pescados Capitales, ¿cierto? Y nos dio una charla ejemplar interesantísima, de verdad, te felicito, y me quedé impresionado de todo el trabajo que habías hecho durante muchos años. Este, lo que quiero en realidad, lo que queremos trabajar aquí conjuntamente es crear, digamos, gente profesional en atención. A veces las personas que trabajamos en esto pensamos que es muy fácil atender a un cliente. Y nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de restaurantes quiebra y se van del mercado porque casualmente no encuentran profesionales en servicio. Se preocupan mucho de las lámparas de cristal, se preocupan mucho de las alfombras, del piso, pero no se preocupan del material humano. Y dejan para la parte final al mesero, al que verdaderamente representa la imagen de la compañía. Porque el cliente tiene contacto con el personal, no básicamente con el dueño ni con el gerente. A menos que todos los días se esté saliendo y se multiplique. Pero es muy difícil. Y he visto que ese es el punto principal en el cual la mayor parte de negocios padece. Casualmente acá hay algunos que tienen restaurantes y sé de sus problemas que tienen. Y considero que eso, a partir de ahora, nosotros vamos a tratar de solucionarlo. Yo, inicialmente en Miraflores, si es que vienen de otros distritos, bienvenidos también. Pero vamos a tratar de dar una mejora a la calidad del servicio en el distrito de Miraflores, ya que recibe bastante cantidad de gente extranjera, cantidad de turistas, y que lamentablemente a veces se ven mal atendidos. Bueno, el módulo consta inicial o básico, intermedio y avanzado. Que básicamente, bueno, los que conocen de este medio, es el asistente o el corredor, el runner. Después viene el capitán, que es el mesero, el que toma la orden. Y finalmente el tercer módulo es para allá el supervisor, que es el encargado de liderar el equipo de trabajo. Les agradezco a todos nuevamente por haber venido. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias, Eduardo. Continuamos con otra persona muy importante para nosotros, que también, gracias a su apoyo, hemos podido elaborar el oficio de cajero. El señor Oscar Melero. Oscar, gracias, Juan José. Buenas noches con todos, buenas noches, señor alcalde. Bien, a mí me toca la parte de la tecnificación o la parte informática. Mi nombre es Oscar Melero, soy ingeniero de profesión, propietario y fundador de una empresa de desarrollo de software. Estamos ubicados aquí en Milaflores también, de nombre Infotel. Nosotros hicimos hace, bueno, yo personalmente hace 19 años un software para hoteles y restaurantes. Actualmente veo con mucha satisfacción a algunos de mis clientes aquí también en el salón. Y el curso que se me ha encomendado es un curso de preparación técnica en el uso del computador de cara a la aplicación en el servicio. Básicamente es el mesero que Eduardo puede haber ya preparado en términos de servicio y complementar este servicio con una figura práctica en el uso del sistema, precisa, porque lo más importante es la precisión en el tema del uso de un sistema para restaurantes, tanto a nivel de meseros como a nivel de cajeros. El curso es una unión de ambas cosas. Casualmente aquellos que están en el mundo de restaurantes saben perfectamente que un cajero, la línea que lo divide al mesero es muy delgada. Puede ser cajero, mesero, en cualquier momento. Entonces la intención es capacitarlos en el uso del software, en cierres de caja, órdenes a cocina, órdenes a bar, etc. El aula se ha implementado con 12 computadoras. Vamos a poner también unas tablets para el uso, la simulación del toma de pedidos con elementos tipo tablets o iPods, de tal manera que los meseros puedan interactuar y puedan prepararse en el uso del sistema. Actualmente nosotros tenemos ya 430 restaurantes a nivel nacional, de los cuales el 25% de ellos están en Miraflores usando el mismo software. Entonces aproximadamente la demanda es del orden de los 300 a 350 meseros y hay una alta rotación. Por lo tanto se necesita siempre tener este tipo de capacitaciones permanentes para que estos chicos puedan, como decía Juan José, emprender e insertarse en el mundo laboral. Y aquellos que están trabajando y que tienen muchos años de experiencia de repente complementarse también. Entonces este es básicamente el tema de Inforrest. Ahora este es el primer escalón de una escalera que es más larga de la que estamos viendo hoy. Porque más adelante vamos a crear cursos para administradores, almaceneros, logísticos y gestión de costos de alimentos y bebidas que es fundamentalmente la esencia del uso de un software en un restaurante. Así que vamos a empezar el día de hoy. Me da mucho gusto. Gracias Diana por la invitación. Encantadísimo de participar en este equipo y en esta primera versión de Miraprende. Gracias. Creo que, bueno, voy a cerrar la presentación de nuestros cinco oficios iniciales. Como mencionó Oscar, estos cinco oficios son de partida. Ahora, a medida de la experiencia que vayamos tomando a lo largo de estos meses, se van a iniciar los primeros cursos la primera semana de junio. O sea, estamos hablando de casi un mes, de acá a un mes. Ya van a estar abiertas las inscripciones. Y a medida que vayamos tomando experiencia de ir viendo de repente qué otras necesidades nos dan en el mercado para poder complementar otros oficios. Eso lo vamos a ir viendo. Como dice Oscar, hay muchas cosas todavía por trabajar. Pero creo que este es un punto de partida que vamos a tener. Yo nuevamente agradezco el apoyo de la Municipalidad de Miraflores porque, la verdad, sin ese apoyo creo que es importante la participación de nuestro gobierno local. Que nuestro municipio, el alcalde y sus funcionarios estén de la mano de nosotros los empresarios, en este caso gastronómicos. Porque creo que en conjunto podemos hacer muchas cosas. Podemos lograr muchas metas. En vez que estemos divorciados o peleados o ver a la Municipalidad como el Tribunal de la Santa Inquisición, más bien al contrario, debemos ver como un aliado. Porque esa es una de las labores de un municipio, de nuestro gobierno local. Y qué mejor que con ese proyecto tener una mano, un puente para poder acercarnos a nuestro alcalde y trabajar de la mano con él. Nuestro alcalde, tenemos suerte de tener a Jorge Muñoz como alcalde porque es un gran colaborador. Y creo que hay que aprovechar esa participación porque hemos tenido otras experiencias y otros alcaldes que no teníamos ese puente. Entonces yo por eso que quiero agradecer efusivamente al doctor Muñoz por ese apoyo. Muchas gracias y continuamos con la reunión de hoy día. A continuación, damas y caballeros, las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Bien, muy buenas noches con todos, especialmente con los miembros de la mesa, que son los cinco socios que hoy tenemos aquí en la Municipalidad. A las señoras regidoras, a los distinguidos chefs, dueños de restaurantes y de lugares emblemáticos del distrito y otros lugares que no están en el distrito pero que también están en esta muy noble ola, diría yo, de la gastronomía. Lo que nosotros queremos crear es un círculo virtuoso. Hace algún tiempo atrás, me acuerdo Juan José, un día me encontré con él y me dijo tengo el mejor café del mundo, tengo los mejores picarones, tengo los mejores anticuchos. Y me encantó escuchar a una persona que hablaba con ese entusiasmo de las cosas que hacía. Y después me dijo, y además tengo una idea que también va a ser genial, ¿por qué no lanzamos una escuela de oficios? Entonces, yo dije, una escuela de oficios, lo sentí un poco lejano, conforme fuimos conversando, me gustó la idea, pero confieso que todavía no terminaba de aterrizar el concepto en sí mismo. Entonces, le pedí a una gran colaboradora como es Diana Álvarez Calderón, y le dije, Diana, tú que eres una persona que siempre estás trabajando con mucha proactividad, júntate con Juan José y vean cómo aterrizamos esta idea. Hoy quiero pedir un fuerte aplauso para Diana y para Óscar del Valle también, por favor, ponte de pie, Diana, ponte de pie para que te conozcan. Óscar, da un paso adelante también. Diana y Óscar han trabajado muy intensamente para que esto se plasme, y hoy tenemos esta realidad. Hace unos par de semanas o tres semanas atrás también veíamos en una reunión que tuvimos aquí muy cerca, en el Salón del Consejillo, las bondades del proyecto. Y la verdad que si ustedes lo ven, tenemos el restaurante perfecto. Bueno, llegamos al restaurante y lo primero que nos van a poner es un rico pancito. El pan, que es justamente la especialidad de Alina, panes, pasteles. Y tengo que hacer una confesión, ese día mientras que trabajábamos puso una bandeja con panes, que al principio todos mirábamos con un recelo grande, porque no queríamos comer entre horas. Y además, les confieso que no quedaron nada, ni migajas siquiera. Espectacular y soy testigo, excepción, de la gran calidad de estos panes. Pero, ¿quién nos trae los panes? ¿O quién nos atienden? Ya lo dijo Eduardo. Los mozos, los meseros, la gente que normalmente es nuestro primer contacto en un local. Así como aquí en la municipalidad, el primer contacto pueden ser los serenos, o la gente que está en la calle, que tienen que ser el rostro de la municipalidad. Asimismo, los mozos, los meseros, son el rostro de ese local, de ese restaurante. Entonces, tiene que estar este grupo humano muy bien capacitado. Pero si seguimos, obviamente vamos a pedir nuestra ensalada de repente. Y qué mejor que Fernando Oré, que está en la capacidad de preparar gente en ese aspecto, o enseñarles a hornear, o enseñarles a hacer parrillas. Pero nada de esto podría tener un correlato, si es que el almacén no funciona correctamente bien para saber cuánto de insumo tiene que salir, cuánto se está consumiendo, qué cosas se está pidiendo, etc. Y por eso está el trabajo de Oscar, que va a ser justamente el que va a preparar a las personas para que tengamos una contabilidad de productos y lo que va entrando, lo que va saliendo y lo que va ingresando también al local como parte de un negocio rentable. Y al final, terminamos con un rico café. Juan José y su expertise en la preparación de los baristas. Es decir, estas personas que preparan el café y que tienen distintas cualidades con relación a lo que debe ser un buen café. Nosotros en el Perú tenemos un café espectacular y muchas veces terminamos tomando café de otros países porque lo empaquetaron bonito o porque había una buena propaganda de ese país. Cuando nosotros deberíamos sentirnos orgullosísimos de lo que tenemos aquí en casa. Entonces, todo esto que se planteó como una idea hoy nace. ¿Y por qué decía que íbamos a crear un círculo virtuoso? Porque con el criterio de empresarios privados se va a comenzar a capacitar a un grupo humano que de repente no tiene un espacio donde capacitarse con la precisión que se quiere llegar ahora. Y que además van a recibir el respaldo ya no de la actividad privada sino de la actividad pública. Es decir, la consagración de que esta actividad se hace dentro de los cánones de la legalidad, dentro de un camino adecuado y que al final hay una suerte de certificación de la municipalidad de que esta gente se ha capacitado. Entonces, ese círculo virtuoso termina cerrándose cuando algunos de los futuros empleados de los distintos locales, ya sea de Miraflores o de algún otro sitio de Lima o del Perú, haya recibido este curso y tenga una capacitación y tenga un diploma, un certificado que mostrar. Pero no solamente es el diploma o la capacitación, es el servicio, es el hacer que esa persona que llega a un restaurante se vaya enamorado del restaurante y así esta persona se convierte o estas personas se convierten en embajadores de una marca que es la marca Perú. ¿Qué orgullo sentimos cuando la gente viene al país y dice, qué rico comí en tal lugar? O qué buen pisco me tomé en tal sitio, o qué buen café, o qué buen postre, cosas por el estilo. Ah, y me olvidaba, faltaba el postre. Alina también es la responsable de los postres. Entonces tenemos, como decía, todo el círculo completo. Hoy estamos, como decía hace un momento, lanzando este producto que nace con cinco oficios y que, como también ha mencionado Oscar, va a ir caminando, va a ir escalando a otros oficios más adelante. Y sabe Dios hasta dónde terminaremos llegando nosotros. Acuérdense que hay un refrán que dice que una gran caminata se hace con un primer paso. Este es el primer paso, pero estoy convencido que va a ser muy potente, muy positivo y ese círculo virtuoso va a terminar siendo también algo que va a redundar en beneficio de la ciudad, es decir, de Miraflores, de Lima y finalmente de nuestro querido Perú. Muchas gracias por su valentía, por su entusiasmo, por querer ser los pioneros. Y pues esta es una prueba muy interesante de que las alianzas público-privadas son importantes para el país. Y estoy seguro que vamos a tener muchísima gente que va a estar tocando las puertas. Esperemos nomás que no nos desborde la capacidad. Muchas gracias y adelante con el proyecto. De esta forma, señoras y señores, la ceremonia de lanzamiento del programa Miraprende ha concluido. El señor alcalde de Miraflores invita a todos los presentes a un compartir que se ha preparado para esta ocasión especial. Gracias a todos, muy buenas noches. Si hay alguna persona que desee formular alguna pregunta, tenga alguna inquietud, para que los miembros de la mesa puedan absolverla. Si alguien tiene una pregunta, levanta la mano, por favor. Ahí hay una pregunta. Gracias. Sí, buenas noches. Ante todo, Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Eduardo y señor alcalde y todos presentes. Quería hacer una pregunta muy simple. Si yo trabajo en otro distrito, ¿puedo venir al curso en el distrito de Miraflores? Mira, yo te voy a decir sobre riesgo de que me jalen las orejas. Esto es abierto. Esto es abierto y lo que queremos es, desde este gobierno local, lanzar un mensaje. Y ese mensaje es, queremos capacitar gente. Y no podemos pensar solamente que esto va a ser para X, Y o Z personas. Mientras más abierto y democrático sea, obviamente hay ciertos temas que tendrán que capacitar los responsables de cada módulo. Porque si una persona no tiene la capacidad para hacer parrillas, por decir algo, creo que no lo van a poder tomar. Entonces hay algunas responsabilidades que serán evaluadas y serán tomadas las personas para que sean debidamente capacitadas. ¿Alguna pregunta más? Si alguien desea hacer una consulta, igual levanta la mano para poder acercar el micrófono. Parece que no hay más preguntas, señor alcalde. Quería complementar algo. Hemos buscado un beneficio para los vecinos miraflorinos o los trabajadores de los diferentes establecimientos gastronómicos del distrito. Les vamos a otorgar un porcentaje de descuento. Obviamente tienen que identificarse que laboran en una empresa dentro del distrito. Y el vecino, de igual manera, tendrá que identificarse con su DNI o algún medio que lo identifique como vecino de Miraflores. Porque esta iniciativa, como parte acá en el distrito de Miraflores, hemos creído conveniente darles algo especial para el vecino. Y bueno, como decía el doctor Muñoz, esto es abierto, totalmente abierto. Bienvenidos los otros distritos. Creo que después de la experiencia que podamos tener a lo largo del tiempo, de repente podemos empezar a hacer un gran proyecto. Y por qué no llevarlo a otras partes, a otros distritos o a otras provincias del Perú. Creo que el Perú necesita de mayores oficios. Y qué mejor que la gastronomía para ello. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Inquietud? Muy bien. Señor Alcalde, no hay más preguntas. Luego de la fotografía con los miembros de la mesa, pasan todos ustedes al hall, donde van a poder compartir algo que se ha preparado especialmente para todos ustedes. Gracias, muy buenas noches.